¿Qué tal? Mi nombre es Noé Ángeles Escobar, bibliotecario y catalogador en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Te invito a participar en este curso sobre el modelo FRBR y su importancia en la catalogación de recursos de información en bibliotecas. El objetivo principal del curso es comprender e interpretar los elementos del modelo conceptual FRBR para estructurar información a nivel de la catalogación de recursos de información en las bibliotecas. A lo largo de este curso, que consta de cuatro semanas, tendrás la oportunidad de desarrollar las ideas detrás de los conceptos de catalogación y los elementos que fundamentan esta catalogación, en especial el modelo conceptual y las entidades, atributos y relaciones que lo conforman. Para cumplir con nuestros objetivos, el curso está estructurado en cuatro unidades temáticas. En la primera vemos los fundamentos de la catalogación. En la segunda vemos cómo se da el modelado, la técnica de modelado entidad relación. Y en la tercera y cuarta vemos el modelo FRBR con sus entidades y atributos. Y en la cuarta parte el modelo FRBR con sus relaciones entre entidades. Te recomiendo dedicar tiempo para las lecturas que semana a semana se presentan y rescatar lo más significativo para comentarlo con los demás participantes, así como traer a los foros de discusión las dudas que se generen, además de realizar los ejercicios prácticos que van a establecer cómo vas interpretando el modelo.